También las de Molina, en estos minutos en los que no ha estado su compañero de contención No hay fuera de lugar para Teófilo, atención, primer contragolpe, cierra Chaco, cierra Chaco, Teófilo ¡Teófilo! ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡Báilalo Teófilo! ¡Báilalo colombiano! ¡Que la sequía! ¡La sequía es tremenda! ¡Tremenda de Cruz Azul! ¡2-0 el global! ¡1-0 en este partido! ¿Quién lo iba a decir? ¡Teófilo! El desangelado al arranque de la campaña hace este recorrido tremendo Ingresa al área, otro colombiano le marcaba ¡Bolazo de Teófilo! ¡1-0 el marcador! Sí, aquí Baldo llega tarde, compañeros en selección nacional Teófilo tenía del otro lado, Chaco que venía corriendo con él Acompañándole, sin embargo, este hombre de la selección cafetalera El hombre...